¡Suscríbete! Cuando ese objeto en movimiento pasa frente a nosotros, sentimos un cambio de tono. A eso se le llama efecto Doppler. Si usted es el maquinista, entonces el silbato de la locomotora siempre sonará igual para usted. Y es porque se está desplazando junto con la fuente del sonido. Pero si está parado a un lado de la vía cuando pasa el tren, escuchará ese conocido cambio de tono. El efecto Doppler. La razón por la que esto sucede es fácil de entender una vez que se visualizan las ondas. Un tren estacionario emite ondas de sonido en círculos perfectos como las ondas en un estanque. Echamos a andar el tren de nuevo. Ahora, las ondas que se extienden hacia adelante se van apretujando y las que se extienden detrás del tren van estirándose y separándose. Las ondas comprimidas tienen tono o frecuencia más alta que las ondas abiertas. Lo mismo es cierto de las ondas de luz. El color es para la luz exactamente lo que el tono es para el sonido. Las ondas de luz comprimidas se vuelven más azules. Tienen desplazamiento al azul. Las ondas de luz abiertas se vuelven más hojas. Se desplazan hacia el rojo. A la velocidad de un tren se puede sentir el cambio de tono del sonido, pero no el de la luz. Para eso el tren tendría que viajar un millón de veces más veloz. Resulta que el efecto Doppler en ondas de luz es la clave del cosmos. Bueno, probablemente este video es un extracto, un corto, extraído de uno de los capítulos de Cosmos, escrito por Carl Sagan, producido por, no, José Juan, pero por alguna otra, por todas aquellas. Bien. Menciona algunas cosas que ya conocemos, algunas cosas de las que ya hemos hablado y otras que no tanto. Estuvimos hablando de los fenómenos ondulatorios, de las ondas. Y nos había faltado mencionar eso. Que cuando un objeto que produce ondas, pueden ser ondas de sonido como el tren, se mueve, dado que vimos que las ondas son perturbaciones en el ambiente, las ondas, al menos en el caso de las ondas de sonido, lo vimos y lo escuchamos, se transmiten a través de las oscilaciones, perturbaciones, lo que está en el medio, en el medio. En este caso serían las partículas de aire, que decíamos que oscilan de esta manera, oscilan de manera masculina. Cuando yo hablo para allá, oscilan así, cuando yo hablo para allá, oscilan así. Y el experimento que hicimos con alguno de ustedes fue, le hablaba yo para allá, oscilaba las ondas hasta alcanzar a su oído, o podían ser las ondas, producto de la perturbación, por las ondas iniciales de sonido, en el aire, a través del aire, a través del medio gaseoso, perturban al material sólido del pasajón, y entonces éste empieza a vibrar, producir ondas, y esas ondas, son las que se transmiten a través del medio sólido, a finalmente el objeto de su compañero. Pero, cuando los objetos que perturban el entorno, el medio, y por tanto están produciendo ondas, se mueven a través de ese medio. Las ondas se ven modificadas, dependiendo de cómo se mueva el objeto, y hacia dónde se mueva el objeto. Por ejemplo, vimos en el caso del tren, que el tren venía de allá, venía produciendo sonido, le asalertintaban las ondas, y como en la imagen, se dirigía hacia la izquierda del pizarrón, pero las ondas que venían viviendo, se venían como comprimiendo, desde la izquierda del pizarrón. Al comprimirse, ¿qué sucede con la onda? De los parámetros o cambiales que medimos, ¿qué sucede con ellas? ¿Se materialen iguales o cambian? Cambian. Al tener, decíamos que al tener una onda de este tipo, y compararla con esta, o con esta, vemos que la diferencia sería la longitud, o su inversa, la frecuencia. Esta es mucho más grande, que esta, que es la clínica de ochuega, vamos a decir que esta sería la longitud de esta onda, y esta sería la longitud de esta otra onda. Tendremos la onda 1, la onda 2, la onda 3, y diríamos que la longitud de la onda 3 es mayor que la longitud de la onda 1, que sería mayor que la longitud de la onda 2. ¿Qué sucede con las frecuencias? Si decimos que la longitud es igual a la frecuencia, pues, la frecuencia, el símbolo de la frecuencia, vamos a empezar, vamos a empezar acá, de donde venían las ondas. El símbolo que usamos para la frecuencia es la letra I, entonces la frecuencia 2 sería mayor que la frecuencia 1, que sería mayor que la frecuencia 3, ¿no? Porque están en veces. 2. Esta parte de la física es un tanto curiosa, y por lo tanto puede confundir fácilmente. Entonces, pensemos antes de hablar, para no gravitar, para no tropezar, intelectualmente. Bueno, entonces, y dijimos que la longitud de onda, que siempre es una frecuencia 2, nos habla también, por ejemplo, en el caso del sonido del tono, de la nota. las notas graves, diríamos que la notas sonido, la nota 3 sería más grave que la nota 1, que sería más grave que la nota 2. O, en sentido inverso, la nota más aguda sería la 2, luego, menos aguda, la 1, y la menos aguda, la 3. Eso es lo que escuchamos, en el caso de un tren que hace, pi, pi, que ya casi no hay trenes, que se vuelven a los ciudadanos, y eso es bueno, o es malo, es bueno porque ya no hay accidentes con los trenes, era típico que antes el conductor, quería atravesar rápido, y ganar la tren, y terminaba viajando más allá. Pero es malo porque ya no podemos escuchar ese sonido de silbato de los trenes. Y escuchar que cuando viene viajando hacia nosotros, escuchamos el tono distinto a cuando se va alejando, a cuando se va. Es decir, cuando viene, cuando se acerca, todavía podemos escuchar por ejemplo en ambulancias, en sirenas que vienen con la sirena abierta, o vehículos de emergencia, cualquiera de estos, policías o hombreos, que cuando se acercan se oye agudo, comparado con el sonido con cuando se va, como en el caso del tren. ¿Cómo serían las ondas en ambos casos? Pues en el caso, cuando se acercan serían águas, y cuando se alejan son traves. ¿Por qué? Porque el conductor del vehículo al vernos, simplemente cambió el tono de la sirena. No. Qué atento, ¿no? No. Lo que cambia es el tono, o la frecuencia, o la longitud de la onda sonora que está produciendo, porque la viene comprimiendo, enfrente, viene, vamos a decir, de hecho viene friccionando contra el aire, el vehículo, y como las ondas se conducen a través del aire, las ondas se conducen a través del aire, entonces el aire se viene apretando enfrente, mientras que se va alargando más, las ondas sonoras, estas se te ponen aire, o eso cambia el tono. Esto ya lo entendemos, porque ya lo hemos estado hablando. Sin embargo, depende de, depende del movimiento, realmente depende de la rapidez del movimiento. Por ejemplo, si yo me acerco hacia ustedes, no van a ver, que de repente oigo, o si me alejo, van a escuchar, no, porque depende de la rapidez relativa del objeto que produce el sonido o la onda, y la rapidez de transmisión o de movimiento de las ondas. Vemos que las ondas, algunas de las ondas comunes acústicas, no solamente perturban el ambiente, sino que además viajan a través del medio, a través de ese ambiente. Entonces, es por eso que cuando yo me acerco a la velocidad de transmisión de las ondas, o de la velocidad con la que viajan las ondas, más fácilmente puedo ir presionando, y por lo tanto aportando su multitud. Para como yo soy el que voy emitiendo las, la, 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 la sonido, por ejemplo, si yo voy a emitir un sonido agudo, todo el tiempo voy a estar escuchando, no voy a escuchar, y vengan a ooo, a menos que la mente es igualmente. Y viceversa, si yo vengo emitiendo un tono grave, ooo, no voy a, y corro muy rápido, o voy a un vehículo muy rápido, no por eso voy a escuchar yo, la emisión, el cambio en el tono de las, de las ondas que voy y quiero, porque voy y voy y voy a emitir un poco de ellas. Esto fue algo que nos faltó mencionar del fenómeno ondulatorio. Sin embargo, menciona en este capítulo, Segan, algo que no habíamos mencionado, porque no tiene nada de caso todavía, que la luz son ondas, y se comportan como las ondas sonoras, por ejemplo. Podríamos creerlo o no. Si somos estrictamente científicos, no deberíamos creerlo. De primera mano, deberíamos verificarlo. Y quizá debamos comenzar por preguntarnos qué caras más es la luz. ¿Qué es la luz? Es una pregunta muy antigua, y se encuentra desde textos muy viejos, con algunas explicaciones, incluso en cómo se producía, o de dónde venía. Había quienes decían que la luz, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es la luz? Lo que veo, algunos suponían, algunos filósofos suponían que la luz, podíamos ver porque la luz salía de nuestros ojos. Bueno, la mejor evidencia es, bueno, estamos a oscuras, bueno, yo no aprendí la luz de la luz. Pero si así fuera, al yo apagar la luz, las lámparas, no las apagarán lámparas, si la luz salía de mis ojos, yo debería seguir viendo igual. Y si mi perro veo más oscuro cuando apago las lámparas que cuando prendo las lámparas. Quiere decir que no sale la luz de mis ojos, más bien llega a mis ojos. Y mis ojos son unos sensores de luz. Además no me dice nada de eso, un sensor de luz, la siente, pero ¿qué es la luz? ¿Por qué la siente en mis ojos? Mucho, ¿por qué la puedo ver? Ya estás creyendo la serie. Eso es el nuevo monitoratorio. Ah, es que buena onda, pero qué palabra de Dios. Te voy a creer por dogma, de fe, ¿no? De hecho, ya en tiempos más para acá, esa suposición de que la luz salía de tus ojos es de tiempo de los mismos, ya más para acá, tiempos de Huygens, de Galileo, un poco más para acá, de Newton, fue primero Galileo, luego Huygens, y luego Newton. Huygens, no le he mencionado a Cristian, Huygens era un filósofo, le llamaron científico, unidad holandés, posterior a Galileo, y de hecho Huygens, bueno, Galileo, observa por su telescopio, a Venus, y ve que no ve nada, ve un disco, no alcanza ninguna superficie a diferencia de la luna, no veo que deben tener nubes que le atacan. Apuntó hacia Cúpiter, y descubrió cuatro cosas, satélites, estrellas, le llama a él, cuatro estrellas girando alrededor de Cúpiter, le llaman los astros medíceos, así lo escribió en su libro, en el libro de República al respecto, en honor al que le pagaba los cheques, el duque de Médicis, por eso él les puso la ciena de la barba, y para que le pagara bien, le puso astros medíceos, giraban alrededor de Cúpiter. Y también apunta hacia Saturno, que era el planeta que se conocía en aquellos tiempos, y observa algo, algo así, o sea, a Cúpiter lo dijeron como una estrellita, con más de un circulito, alcanza a ver el círculo de Cúpiter, el disco, o la esfera de Cúpiter, y dibuja los astros medíceos, más o menos de esta manera. Y que, dependiendo de la herida de que los ve, que a lo largo ven varios días, durante varias semanas y meses, ve que estas luchas van también en posición, pero nunca se alejan mucho más de Cúpiter, que por supuesto supone que están todas girando alrededor de Cúpiter. Para él, lo cariño, eso es Cúpiter, con sus cuatro satélites también, ahora llamamos Galileanos, porque lo descubrió Galileo. Ya nos olvidamos de Buker & Echis, es nada más pagado, y cuando apunta hacia Saturno, se le abre llegar la sorpresa de su vida, porque lo que encontramos en su cuaderno de notas, es algo así, ah, otro disco, no, un odio, no, tampoco, en aquel tiempo, no, 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 es curioso, todo lo, la palabra O, y todas estas variantes, son del siglo XX, para acá, no hay registros en textos previos, ni siquiera del concepto del objeto volador no identificado, no, no lo hay, hay otras cosas, ángeles, demonios, pero no, ve esa cosa, y no sé qué es, pero Saturno, porque es así, no sé, se muere Galileo, y años después, Huygens, otro científico, filósofo, hizo un montón de cosas, dentro de las cosas que se fue a los propios telescopios, apuntó hacia Saturno, y lo que vio es, no, 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 la ley se equivocó, no vio bien, porque yo lo que vio es esto, tiene orejas, Saturno tiene orejas, ya después, viéndolo con mayor detenimiento, no recuerdo si fue de Huygens, o algún otro astrónomo, se dieron cuenta que eran, amigos, incluso tiempo después, otro astrónomo italiano, Cassini, dice, bueno, en realidad está Saturno, y tiene, dos anillos, separados con una rayita, esa rayita, por muchos años, hasta, hasta 1979, se llamaba la división de Cassini, y se suponía, que separaba, a los dos anillos, que había alrededor de Saturno, 1979, ¿cuándo nacían ustedes? Bueno, un poquito antes de que nacían ustedes, no hace mucho, como unos pequeños, pollitos apenas, ¿bien? Bueno, entonces, y cuando se mandaron las primeras naves, a estudiar, se ha podido empezar, hoy hay que decir, que los de la NASA, y si hacemos que la nave, pase por la división de Cassini, para que tomen mejores fotos, y mediciones, y si mejor la mandamos, a que pase por acá, decidieron finalmente, esta como la trayectoria, que bueno, porque si no, a pasar por aquí, crash, porque cuando empecé a tomar fotos, de los anillos, la nave, la nave, fue la nave, las dos naves, ya que eran, lo que encontramos, que en la división de Cassini, la media de una división, había otro anillo, otra serie de anillos, y se encontró, muchos anillos, casi casi como si fueran las pistas, de un viejo disco, de la Zeta, muchos, no eran visos simultáneos, sino, formaciones de rocas, desde muy pequeñas, desde gran musical, prácticamente, hasta rojas, del tamaño de casas, todas, orbitando juntas, alrededor de, Saturno, obedeciendo a la mecánica, y el doñado, entonces, que bueno, me no lo entiendo por ahí, porque no sé, hasta ahí, habían llegado, a la forma de desviar, habían tentado de viajar, bien, bueno, eso respecto a, finalmente, estas observaciones de Galileo, de Huygens, y luego de Milton, de Milton también, pues, nos ayudó a entender, que la luz, de hecho, Huygens, suponía, que la luz, era algo, ondulatorio, algo que, una forma de ondas, que en lugar de escucharlas, las veíamos, hasta ahí, sí, posterior a Huygens, es Newton, Newton nace, justo 100 años, después del día, de la muerte, de Galileo, y ya estando, el Woga, la versión, de que la, de que la luz, era una onda, o una serie de ondas, o ondas, Newton, supone, que la luz, son partículas, quizá, porque aquí, tengo la lámpara, prendida, el proyector, y veo, unos puntitos, enfrente, de donde sale la luz, unos puntitos, de luz, luminosos, tal vez, o por eso, que pensó, que la luz, era, algo, formado, por partículas, y, seguido la discusión, de los filósofos, físicos, o, o sea, filósofos naturales, se llamaban, así, entonces, casi no se decía, la palabra de ciencia, en tiempo, de un momento, algo de ver, no, no, Huygens, tiene la razón, y el llamado Newton, tiene razón, finalmente, no, durante mucho tiempo, no hubo, alguna evidencia, verificable, experimental, que pudiera confirmar, uno, u otra explicación, para qué es la luz, un algo, ondulatorio, o un algo, formado por partículas, hoy en día, tenemos ya una, imagen más clara, de la luz, pero ya sería una imagen, no solamente algo, escuchar, pero lo que se hizo, en Newton, algo que descubrió, que no era nuevo, porque viene escrito, hasta en el viejo, del testamento, en la Torah, en el libro del Génesis, de la Biblia, y no porque la Biblia, sea un libro científico, más es un libro, de historias, de, sexo, violencia, también, patanadrogas, aunque también, les suena de alcohol, entonces, sexo, drogas, y les suena de drogas, la Biblia, aunque están los cantos, los cantos, o los árboles, del rey, la Biblia, y cantaban, la Biblia, sin sexo, entonces, también, podríamos decir, que sería el, pre-rock, entonces, estos drogas, el cantor, y des suena de gavela, los árboles, y des suena de la Biblia, con la Biblia, la Biblia, y des suena,